Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio, acá les quiero dar las gracias a los que han participado en los Versus Insanos Recuerden que estamos haciendo directos en la noche y quizás hoy hagamos uno temprano para que tengas chance de ganar un premio Ok, hoy salió oficialmente, me acaba de salir, estoy en Android, esto que se llama Win, está al lado de VIP, acá fíjate Bueno, ahí no me lo marca, ¿sí? Dice que se acaba de entre 18 horas, prácticamente un día y podemos ganar la versión Ultimate del Espectre Creo que la idea, ojo, creo que la idea es, aquí está explicada, ¿sí? Vamos a pagar un precio por girar los dados Y vamos a ganar uno de los premios que están allí visibles y los premios van cambiando a medida de que voy jugando Cuando caigo en Win, supuestamente voy a tener una partida gratuita para premios más valiosos Ahora, no sé si esos premios valiosos, supongo yo que está el Ultimate Opinión personal, estoy haciendo esto en la cuenta que tengo, que me presta Pixonic, donde tengo tanto AU Yo de verdad no gastaría nada, nada de AU en estos, en este evento, ¿sí? Opinión personal Pero bueno, vamos a ver cuál es la suerte, capaz tengo buena suerte Uy, joder Joder, loco, pero qué suerte estuve Joder, 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 joder Bueno, bueno, listo, vamos a ver Ronda con super premios Bueno, esperemos que salga el Espectre Yo dudo que salga, pero bueno Tuve suerte y ya pasé a premios un poquito mejor, ¿sí? Vamos a ver, que no sea VIP un día o un dorito porque me da un ataque cardíaco 1200 de Platino No lo veo mal, ojo, no lo veo mal Pero fíjate Ya gané el Win Y volví otra vez A esta fase, ¿sí? Joder, pensé que me iba a quedar ahí en Win Iba a gastar 10.000 otra vez Bueno No sé qué onda con esto Voy a gastar 10.000 más porque no me duelen estos 10.000 De AU en esta cuenta A ver qué sale 40 millones de plata Si hubiese sido mi cuenta ya Bueno, vamos a ver otra vez qué sale Llevo 20, ¿no? Llevo 20 Lleven la cuenta de cuánto AU gasto por si se me olvida Joder, otra vez AU Eh, perdón, plata Pero ya ese premio como que desapareció, ¿no? Por lo que veo O lo cambiaron A ver El Win Dos Jugué dos Y me salió otra vez el Win Ojo En este Win Me sale Las Orcans solamente ¿Qué WTF es esto? No veo Al espectre Bueno No sé si esas Orcans Es que tienen Más Munición Bueno, me la gané No Ah, loco Veo esto como mal Creo que llevo 4, ¿no? Voy por la quinta Demasiado AU Creo Creo que Los que inventaron esto en el juego Creo que no Esto no tiene sentido Gastar tanto AU Por Un robot Bueno, no sé Mi opinión Voy a seguir A ver Yo creo que después de dos intentos El tercero Viene otra vez El Win Joder ¿Cuántos llevo? No sé Ya perdí la cuenta Llevo como 5 Ayúdenme ustedes ahí En el chat Porque En el chat No, en los comentarios Porque De verdad que no tengo Ni la más mínima idea Uf, loco Esta piloto salió Costosísima Dios Creo que llevo como Ya como 70 80 Me va a tocar que ver El video otra vez Y decir Oh my God Oh, loco Demasiado AU Esto Esto es desquiciante ¿No? A mi opinión Es desquiciante Esto, no Ya Nada Me voy a salir A ver Si así se resetea Porque ya no sale Win Me salió en la primera Yo pensé que iba a ganar Me emocioné Pero no gané nada Bueno, aquí me salió otra vez Win Ok No me salió Ah no Me salió el espectre Pero el espectre Viene Ojo El espectre viene Nada más Con que con Tulumbas Aparte Hay que ganarse Las Orcan Loco Si me sale Una skin De eso Dejo el video Hasta aquí Uy no Eso lo veo mal Me voy a salir Otra vez A ver si así Me da suerte De ganar De una vez Lo veo mal Lo veo muy mal Este evento Uf loco Muy mal Lo veo Yo no me gasto Esto Ojo No estoy haciendo Este video Para que ustedes Gasten O compren Aú Es para que ustedes Vean Lo que les puede pasar Si se ponen A inventar Con esto Yo esto lo veo mal Ya me decepcioné Uf Muy difícil Conseguir Esto Porque está bien Ojo Pixonic Yo creo que Deberías de cambiar Esto Es decir Una vez Caigamos acá Es lo que yo pienso Una vez que caigamos acá Acá debería de haber Dos Dos Mínimo Dos Premios Del espectre Y Mínimo Cuatro Orcans Porque esto No tiene sentido Para mi No tiene sentido Es más No voy a durar Tanto tiempo Haciendo el video Con algo Que para mi No tiene sentido Bueno Me gané un Orca No sé Qué onda Con esta Orca O sea Que viene Que Tiempo de que carga 20 segundos Creo que la otra Tiene 28 O sea No es mucho La diferencia No sé El daño Y no sé Cómo se sube De nivel Eso lo voy a hacer Después Voy a salirme Y me voy a volver A meter Me gané un Orca Después De 100.000 De AU Calculo Está como Loco Yo creo Que este evento Debería ser Se me ocurrió Grita Aquí deberían De ser No estos premios Debían ser premios Al menos De 5.000 De AU ¿Sí? Para que Ejemplo Tú te gastas Dos Y recuperas Uno ¿No? Ganas 5.5 Y así Es más amigable Con la comunidad Tanto Free to play Con la comunidad Que gasta dinero Y en la otra En la otra pantalla Cuando sale Win Debería de haber Mínimo Dos espectres Y mínimo Cuatro Orca Yo todavía Esto no le veo sentido Yo sabía Que iba a ser difícil Conseguir esto Pero no Me imaginé Nunca Esta clase De No sé Si esto es una ruleta No sé ¿Qué es esto? O sea Lo veo No sé Opinión Lo veo muy mal Ok Me salió el win Y no me sale El espectre Loco Ya se lo veo Mal 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 No Loco Una skin No me jodas Bueno No es mi cuenta Y me dolió No es mi cuenta Y me dolió Ahora De verdad Que esto Lo veo Sin sentido Gente Sin sentido Si Voy a catalogar Este evento Que no tiene sentido Está mal estructurado Y El juego Debería de acomodarlo Para que sea No sé Más accesible Que la gente Pueda disfrutarlo Hay muchos premios Que no valen la pena Una skin Después de gastarme 20.000 de AU Lo veo como mal Si Déjame tus opiniones Vamos a intentar Hasta que sean 10 minutos El video A ver Pero Yo creo que esto Está mal Ojo Un piloto de estos Lo veo mal O sea Yo lo veo mal Vamos a ver Me emocioné Al principio Porque pensé Que ya había ganado Pero no 10.000 Por 3.000 Monedas No Loco Esto está mal A ver si me gano Mira 3.000 monedas Valen 1.100 de AU Ah Esto lo veo mal Loco Esto yo lo veo mal Bueno Esperemos que el juego Vea estos videos Y les sirva Como feedback Para Acomodar Porque Yo creo que nadie va a jugar Nadie en su sentido En su sentido común Va a jugar esto Yo lo estoy haciendo Porque esta es la cuenta Como te digo Que tengo mucho AU Y Me duele Pero no me duele O sea Me duele ver como funciona Pero no me duele gastar El AU Mira esta vaina Yo creo que ya es Suficiente 10 minutos Y me gané solamente Un Orcan Y me gasté Como que 100.000 de AU No sé Vamos a ver Si me sale Una última vez El win A ver Calculo que ahorita No Ahorita no fue Oh Loco Un piloto 10.000 de AU Uff Mal 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 Muy mal evento De verdad Que está muy mal hecho Muy mal hecho 3.000 de estas monedas Pilas de energía Muy mal Muy mal esto Ojalá que el juego Lo acomode Para que La gente pueda disfrutar El evento Porque esto lo veo Ok No me salió otra vez El espectro Así que Yo voy a seguir Yo voy a seguir Y Bueno Si me lo gano Algún día Les comentaré De todas formas Esta no es mi cuenta Ya se me quitaron Las ganas Porque mi cuenta Tenía 50.000 de AU Y yo dije Bueno Si es algo accesible Me lanzo con esto Pero no Esto es No sé Esto está mal Pixonic Por favor Traten De no jugar Esto Porque no vale La pena Si Simplemente No vale la pena Ni los premios Ni Te vas a ganar Nada No sé Cuánto Se podía gastar Uno aquí Calculo que Como 1.500.000 De AU Para ganarse Un robot Yo lo veo Yo lo veo Mal Todos estos premios Están mal 3.000 Pilas de energía Por 10.000 De AU Está mal Bueno Hay muchas cosas Que hay que mejorar Y yo creo Que el juego Lo va a hacer Más adelante Si Se les quede Gente Dejen sus opiniones Bye bye Bye